de bañistas a los ríos de la ciudad de los 30 caballeros. No están siendo visitados por personas, pero nuestro personal se mantiene ahí disponible para cualquier eventualidad y es el trabajo que realizan tanto el ejército, la policía, Politul, que siempre están en los banearios, auxilia de otras personas que están dentro de este equipo. Durante los días del feriado tenemos la prohibición de la presa de Tavera, la presa de Bao, la presa de López Angostura, la laguna de Matanza, la laguna de Palo Amarillo, los canales de Reguío, Mesías Bogay, Ulises Francisco Payá, pero además desde el puente del Sila Pepín hacia abajo está prohibido bañarse por el alto grado de contaminación que tenemos producto de los árboles y el chuelo que penetran a esos lugares. Pero hasta el momento nuestro personal se mantiene activo, no solamente en los ríos, sino tanto en las carreteras, tanto la autopista Duarte, la autopista Joaquín Baraguer, la autopista Puerto Plata, la autopista Navarrete-Mao y Sabaniglesia, la carretera de Sabaniglesia, Tazajó, Majánico y la Luperón. Nuestro personal se mantiene en las calles, no obstante a que la lluvia está presente. Área, se han reportado algunos incidentes, la gente ha estado molesta quizás por los balnearios que han sido clausurados o han acatado la decisión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. No, mira, molesta no, porque la gente tiene que entender las condiciones. Las condiciones que tenemos es climatológico, es un sistema climatológico que tenemos en el área y es parte de la naturaleza, que se están presentando lluvias desde temprana hora de la madrugada, tres de la madrugada tenemos lluvia en Santiago y ustedes la pueden observar. Y pero nuestro personal está ahí, pero la población acata el llamado de nosotros siempre, cada vez que le hacemos unas recomendaciones de prevención. Bien, muchísimas gracias Arias por sacar ese tiempo y conversar con nosotros. Gracias a ustedes y manejen con prudencia, usa tu cinturón de seguridad, no ingera bebida alcohólica, que los motoristas tengan previsto su casco protector. Esas son las recomendaciones nuestras. Lo mismo que a los balnearios, no lleven almas de fuego, almas blancas, ni tampoco botella de cristal. Estuvimos conversando con Francisco Arias, director regional de la defensa civil aquí en Santiago. Información y prevención de costa a costa. Retornamos.